hola qué tal amigas bienvenidas a mi canal es mejor crear que comprar muchísimas gracias por estar aquí siempre acompañándome viendo mis vídeos el día de hoy como puedes ver solamente quiero compartir un poquito de lo que hicimos este fin de semana pues te cuento que por fin pudimos cortar todos los chiles que ya estaba el arbolito lleno y estaba tan pesado que las ramitas empezaron a doblar y como puedes ver mira lo grandiosa que fue nuestra cosecha somos muy bendecidos porque este año todo se dio muy bien no tuvimos que comprar ni chile ni jitomate ni vegetales o sea que ahorramos muchísimo en esta cosecha que nosotros mismos plantamos fue una manera muy bonita de pasar tiempo con la familia con todo esto de la cuarentena y el estar aislados y en casa pudimos hacer uso de ese tiempo para plantar nuestros propios vegetales y mira nada más muy agradecida con dios por todo lo que nos dio y también te quiero mostrar de que ya empezamos con nuestra cosecha de invierno o por decirlo así de que se empieza a cosechar a sembrar ahorita para cosechar en invierno que viene siendo zanahoria viene siendo el repollo la espinaca los chícharos y aquí tenemos diferentes tipos de espinaca y también lechuga como puedes ver ya está creciendo todo se está poniendo hermoso aquí en estas imágenes te cuento que hice esta hermosa decoración para la fiesta de mi niña que fue su cumpleaños y aunque no invitamos a mucha gente o mejor dicho a nadie solamente fue nuestra familia quise que no pasara por desapercibido su cumpleaños y le adorné hermoso y con muchos colores y con cosas que ya tenía aquí en la casa como puedes ver la decoración siempre ha sido a la mexicana y con mucho color porque una fiesta debe de ser con muchos colores aquí como puedes ver agregué muchas velas muchas flores por donde quiera pude poner unas copas adornadas con servilletas en la parte de adentro coloríficas para que así dieran el mate de todo lo que venía haciendo el concepto a la mexicana puse bastantes nopalitos ahí en el centro acomodé los platos también de manera que pudieran ir con toda la decoración puse bastantes flores ahí acomodaditas en el centro para que así llamara mucho más la atención muchísimos nopalitos que son nopalitos que yo he estado creciendo últimamente aquí también afuera ya comencé con dos y ya ahorita tengo 18 diferentes tipos de nopales entonces pues fue una delicia hacer esta decoración porque fue con cosas que yo ya tenía como puedes ver son botellas de vino y botellas vacías que simplemente les agregó una vela y pudieron verse súper bonitas acompañado y de todos los colores agregados pues hizo muy especial este cumpleaños de mi niña pequeñita entonces pues quise hacer este vídeo con poquito de todo para que pudieras ver lo bonito que se veía la fiestita y también compartirte nuestra cosecha aquí como puedes ver fue buñuelos fue muchas cositas como parte de la mesa de postres aunque fue muy pequeñita mira como puedes ver éramos nada más nosotros pero creo que quedó muy bonito lo importante es de que ella se sintió especial la pudimos celebrar en su cumpleaños y todo salió perfecto cuídense mucho amigas es solamente una manera de compartir con ustedes lo que hacemos aquí en casa aunque este vídeo no fue grandísimo porque pues a veces uno no puede grabar y disfrutar a la misma vez pero aún así quise poner estas imágenes para ustedes y espero que les guste a veces lo simple lo más bonito y creo yo que con todas estas cositas que agregamos para la decoración de la nena todo quedó hermoso les mando muchas bendiciones un fuerte abrazo y muchas gracias por siempre estar aquí disfruta el resto de las imágenes y nos vemos en otro vídeo que dio las bendiga y les mando muchos abrazos y besos desde la distancia hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!